Shalom, shalom mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la Liyan número 6 del Parashah Ekev. Qué bendición poder estar en el día de hoy leyendo la palabra de Adonai. Hoy vamos a continuar Deuteronomio capítulo 11, esta vez desde el verso 10 hasta el verso 21. Y después vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6 verso 1 al 17. Comencemos. Porque la tierra a la cual están entrando para tomar posesión de ella no es como la tierra de Midrashim. Allá plantaban su cera y tenían que usar sus pies para operar su sistema de irrigación, como en un huerto de hortalizas. Pero la tierra a la cual están cruzando para tomar posesión de ella es una tierra de colinas y valles que se empapa de agua cuando la lluvia cae del cielo. Es la tierra que Adonai su Elohim cuida. Los ojos de Adonai su Elohim están siempre sobre ella, desde el comienzo del año hasta el final del año. Así que si ustedes escuchan cuidadosamente a mis misbot, que les estoy dando hoy, amar a Adonai su Elohim y servirle con todo su corazón y todo su ser, entonces yo daré a su tierra la lluvia en las temporadas correctas, incluyendo la lluvia temprana de otoño y la lluvia tardía de primavera, para que recojan su trigo, vino nuevo y aceite de oliva. Y yo les daré hierbas de campo para su ganado, con el resultado que ustedes comerán y estarán satisfechos. Pero tengan cuidado, no se dejen ser seducidos, para que se vuelvan a un lado, sirviendo a otros dioses y adorándolos. Si lo hacen, la furia de Adonai se encenderá contra ustedes. Él cerrará el cielo para que no haya lluvia. La tierra no dará su producto, y ustedes rápidamente pasarán de la buena tierra que Adonai les está dando. Por lo tanto, ustedes almacenarán estas palabras mías en su corazón y en todo su ser. Átenlas en su mano como señal. Pónganlas al frente, delante de sus ojos. Enseñenlas cuidadosamente a sus hijos, hablando de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Y escríbanlas en los marcos de las puertas de su casa y en sus postes, para que ustedes y sus hijos vivan larga vida en la tierra que Adonai juró a sus padres, que les daría a ellos por el tiempo que haya cielo sobre la tierra. Porque si ustedes tienen cuidado de obedecer todos estos mitzvot que yo les estoy dando para hacerlos. Muy bien, mis amados, ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 1 al 17. Versículo 1 Pero no dañen el aceite ni el vino. Cuando rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Vete. Miré, y allí delante de mí había un caballo pálido, con aspecto enfermizo. El nombre de su jinete era Muerte, y el Sheol le seguía detrás. Le fue dada la autoridad para matar a una cuarta parte del mundo por guerra, por hambruna, por plagas y con los animales salvajes de la tierra. Cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Adonai, esto es, por dar testimonio. Ellos gritaban a gran voz, Rey soberano, Hakadosh, el único verdadero. ¿Cuánto tiempo antes de que juzgues a la gente de la tierra y tomes venganza de nuestra sangre? A cada uno le fue dada una vestidura blanca, y les fue dicho que esperaran un poco más, hasta completar el número de sus consiervos y de sus hermanos, que serían muertos igual que ellos. Entonces miré cuando él rompió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro, como ropa usada en luto, y la luna llena se volvió color rojo sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra, así como caen los higos a la tierra, cuando el árbol de higos es estremecido por un fuerte viento, y el cielo retrocedió como un pergamino que se enrolla, y toda montaña e isla fueron movidas de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos y poderosos, en verdad todos, esclavo y libre, se escondieron en cuevas y entre las rocas y las montañas. Y dijeron a las montañas y rocas, caigan sobre nosotros y escóndannos de la faz del que está sentado en su trono, y de la furia del cordero. Porque el gran día de la furia ha llegado, ¿y quién lo puede soportar? Muy bien mis amados, este es el final de la lectura de la Liyá número 6. Les invito a escuchar el podcast de La Raíz de Nuestra Fe, donde todos los días estamos estudiando la palabra de Adonai y haciendo una reflexión del Parashah semanal. Los invito a que lo escuchen aquí en Radio Génesis 1.28. Y déjenme recordarles que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.